Música Amigos de Bravísimos, yo soy José Manuel Ospina y estoy aquí porque quiero hablarles de Lolita tiene un mariachi Lolita tiene un mariachi es una historia sencilla, relajada, es la historia de una pareja Se conocen desde el colegio, los dos cantantes y deciden formar su futuro a través de la ranchera Conforman su mariachi y ese es el pretexto perfecto para contar esa historia de amor Una historia de amor, de desamores, de luchas, de sinsabores, de un poquito de problemas hasta sexuales dentro de esa relación Pero sobre todo es una historia en la cual se reivindica el valor de la mujer y el valor de la pareja Lolita tiene un mariachi es el mejor pretexto para pasar en familia y sobre todo en pareja Y está además actuada por dos de los mejores actores de este país Yolanda Rayo y este servidor, Valga la modestia Es una historia comiquísima, divertida, es una comedia sensacional Yo los espero allá, en el Teatro de Bellas Artes Este sábado a las 8 de la noche y este domingo a las 5 de la tarde Ya saben, 7 y 8 en Bellas Artes Música 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 Música